... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que han tenido una repercusión interesante hoy por lo que tiene que ver con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Resulta que la gente, como en los peores años del paquetazo neoliberal de Margaret Thatcher, entiéndase, inspiración de Von Hayek, el mismo premio Nobel de Economía que a su edad, más allá del bien y del mal, estuvo aquí en este mismo programa y nos dijo, pero fuera de cámara, era muy anciano pero no tenía un pelo de tonto, inspirador de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Nos dijo, fuera de cámara, aquí en América Latina, mi doctrina, mi teoría económica, no mi doctrina, va a funcionar pero solamente en Chile y eso porque está el general Pinochet. Y en Argentina, si acaso, si acaso los militares se ponen las pilas, dicho en coloquial venezolano. Deben ser dos o tres veces que lo cito porque no todos los días uno tiene al papá de los helados del neoliberalismo y recuerdo que fue una pelea a cuchillo porque Benevisión lo quería, RCTV Canal 2 lo quería, los programas ya tenían nombre y apellido y uno me dijo, no, una entrevista para prensa y una para televisión. Y la entrevista para televisión fue en este programa y en este canal. Y ese señor tuvo a esa edad ya en cabecera de pista para decolar, se dio el lujo de decir con grandes parpajos, mi teoría económica no es exactamente la que favorece a los pueblos. No lo digo así textualmente pero el contexto era ese, digo, mi teoría va a funcionar solo en Chile y eso porque está Pinochet. Y tal vez en Argentina, si es que los militares, traducido del inglés al coloquial venezolano, se ponen las pilas. Con eso ya ustedes tienen una referencia histórica de lo que está pasando en Londres, en el ombligo del imperio, donde precisamente han vuelto esos tipos de teoría neoliberal y donde las consecuencias sociales se las vamos a mostrar. Porque hay síntomas que solamente habían aparecido cuando la señora Thatcher se creyó más allá del bien y del mal y después de haber ganado la tristemente célebre guerra de las Malvinas argentinas, apretó más las tuercas, se pasó un poco más con un simple impuesto municipal y le quemaron el centro de Londres. Cosa que todo el mundo ha borrado de la historia pero que aquí transmitimos. Bueno, hoy en Londres han tenido que salir a explicar y con el desparpajo característico de los primeros ministros que todos los miércoles tienen que rendir cuentas en la Cámara de los Comunes, el jefe de gobierno salió a decir que no, que la huelga no era tan importante, que las cosas no eran tan graves como parecían, pero entraron en el mismo jueguito en que está toda Europa. Mírame y no me toques porque nos vamos por el caño todos juntos y el euro también. Bien, esta es la realidad, sin eufemismos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y juzguen por ustedes cómo, incluyendo gremios como los directores de los centros educacionales que en 114 años no habían hecho un paro, también se sumaron. Esto es el ombligo de Londres, es decir, el ombligo del decadente imperio británico. Vamos hacia la plaza Trafalgar y allí está la columna de Nelson y de allí venimos también. La gente ha salido a actuar y según el jefe del gobierno, los empleados públicos se sumaron a la huelga porque están en desacuerdo con las reformas del sistema jubilatorio, que sin embargo son vitales. Bueno, ahí tienen, tomando, ahí estaba la columna de Nelson, la plaza Trafalgar y han tomado alguna de las áreas del ombligo de Londres, ¿no? Para mostrar su descontento. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, primer ministro británico del partido conservador, ergo, doctrina neoliberal, David Cameron, condenó hoy la huelga general en el país en protesta por las reformas al sistema. Estoy aquí defendiendo mi pensión. Él se tiene que ir, se lo dicen al primer ministro conservador, David Cameron. El hombre tuvo que salir a dar la cara ante, hoy miércoles, tradicional que los miércoles el primer ministro tenga que rendir cuentas. No trabajes más y pagues más para recibir menos, dice esto. Esto siempre ha sido así, es una tradición británica, ustedes saben que los británicos son muy apegados a las tradiciones, a mí me tocó presenciar un miércoles de eso cuando estaba la señora Thatcher, pero ahí las cosas no andaban tan alborotadas como en este momento, todavía tenían fuelle para aplicar el paquetazo y todo el mundo se sentía muy patriota y se calaban a las medidas de la señora. Restauren los servicios públicos, claro, hasta que puso el impuesto municipal y quemaron el centro de Londres. Pero en fin, esto es un prolegómeno de lo que viene en Europa. Fanron Puy ya dijo que en 10 días el euro puede hacer crisis. Aquí tenemos a una representante de los sectores laborales y a otro también, son los trabajadores de la enseñanza, de la salud, son en general los que tienen intereses en que no le recorten las pensiones, que no saquen a los compañeros o a él mismo de los puestos de trabajo, que es decir, que no apliquen el típico paquetazo neoliberal. Estoy enojado porque es demasiado para nosotros y porque el primer ministro está poniendo todo en un bolsillo y se olvida de los que estamos pagando las consecuencias de sus medidas, dicen. Supongo que para los ingleses eso es tener swing, ¿no? Pero en fin, la huelga más grande en el país donde se jactaban de que no había huelgas. A la huelga se han sumado, como les decía, sindicatos como lo de los directores de colegios que en cierto, en 114 años, nunca habían participado en una huelga. Qué nervios, ahí está, bien bloqueada, por el cordón policial, la plaza Trafalgar y la columna de Nelson, la volvimos a ver, ¿no? Y bueno, el gobierno conservador David Cameron se pasó de maraca. Maestros, médicos y funcionarios desfilaron por las calles de Londres y muchas otras poblaciones, no solo a Londres, dentro de una manifestación gigantesca, si se suman todos los trabajadores. Aquí dice, trabajadores, obreros y estudiantes unidos. Ahora, han de trabajar más tiempo, los hombres mayores de 65 años y las mujeres mayores de 60, tenían derecho a una pensión en el Estado británico. Ahora tendrán que trabajar hasta los 67 años si quieren una jubilación. De los 30 sindicatos que participan en la huelga, la propuesta del gobierno reduce a trabajar más y ganar menos. Esta sindicalista dice, pienso que al que hay que acusar de esto es al que tiene menos apoyo en las encuestas de opinión hoy, que dicen que la mayoría del pueblo está con nosotros y no con este gobierno. Un miembro del sindicato de los colegios y universidades dice, la única gente que necesita un compromiso aquí son los banqueros. Necesitan porque son los responsables de todo este lío. Y es muy simple, porque hoy en día ellos tienen que luchar por defender sus intereses. Pero nosotros lucharemos hasta que ganemos y nunca nos daremos por vencidos. Nosotros somos el equivalente a la plaza Tahrir y hemos mostrado en el camino y vamos a ir por este camino hasta ganar. Fíjense lo que ha dicho, ¿no? En la plaza Tahrir nos mostraron el camino y ese camino lo vamos a seguir hasta ganar. Y ese educador dice, bueno, al final solo tenemos fines de semana, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que obtener un salario decente. Tenemos muchas cosas, cientos y cientos de cosas al cabo del año por las que la gente quiere seguir luchando para preservarlas. Las hemos ganado en lucha de muchos años. Ahora, Gameron es el gran ladrón de nuestros ingresos. Y vamos a luchar por ellos, claro que vamos a luchar. Y esta fisioterapeuta, Jim Morgan, dice, realmente estoy aquí con la esperanza de ver que todo el mundo quiere sacar adelante esto, porque nos quieren poner de rodillas a todo el país. Y esto es un problema del pueblo. Queremos que nos escuchen y que tomen nota de lo que estamos diciendo aquí. Esto es insólito, porque además se repitió no solo en Londres, sino en una cantidad de ciudades. Y sobre todo hay que tener en cuenta que la gente que estaba allí era la gente de los servicios fundamentales, como ser los servicios médicos, los servicios de educación. Acá en este hospital decía, hoy estamos tomando acción. Estoy defendiendo mi pensión de retiro. ¿Por qué estamos tomando acción hoy? Porque estamos hartos de trabajar y que nos devuelvan cada vez más recortes de lo que eran beneficios logrados después de muchos y muchos años de luchas sindicales. Rendon Barber, secretario general de uno de los sindicatos presentes, dice, pienso que el sentimiento general es de protesta, de molestia, porque se nos ha pedido pagar el precio de la crisis que no hemos causado nosotros. La crisis la causó la élite financiera y vamos a aceptar estos cambios que son injusticia y el gobierno va a seguir pretendiendo que los vamos a aceptar sin hacer nada. 30 sindicatos han hecho sus encuestas aquí. Y aparte de los servicios públicos, los servicios de salud, los empleados públicos, los que están comprometidos con que funcione el país en todos los sectores, consideran que esto es una absoluta injusticia y el mensaje que queremos mandar es que esto tiene que terminar. Otros decían, bueno, somos los fisioterapeutas estando aquí en defensa de nuestras pensiones. Y otros dicen, enójense, enójense y luchen, contraataquen. Eso es lo que tenemos que hacer y no otra cosa. Bueno, trataron de mantener el orden, saludaron a los helicópteros que los estaban tomando. Enójate y contraataca. Eso era lo que decían los representantes de los sindicatos. Los funcionarios británicos se alzaron contra los recortes neoliberales. Vean esto. Metido en una prensa el euro y está hecho un crunch. Lo estrujaron. Bueno, déjenme decirles que de acuerdo a los dictámenes de los jefes, los grandes cacaos de la economía europea, en 10 días puede dar quiebra el euro. Van a tratar de salvarlo. Miércoles llena la Cámara de los Comunes. Es el día en que el primer ministro está obligado a responder preguntas. Y por supuesto está tratando de hacer control de daños y decir que la huelga no fue tan importante. No fue tan importante, por ejemplo, en Heathrow, donde no paralizaron todos los vuelos. Porque hasta los empleados del 10 de Downstreet, y él lo dice, de su propia oficina, fueron a tratar de ayudar a los que controlan pasaportes y cosas por el estilo. El hombre fue a decir que la huelga no era tan grande, que las medidas eran necesarias. Es decir, es un convencido, o no le queda otro remedio, que defender lo que sabe que es un paquetazo absolutamente impopular, y ante el cual, como buen miembro del Partido Conservador, el pueblo se le han asado. El propio secretario del Trabajo dijo que no puede imaginarse un mejor programa que este, de recorte de pensiones, y pienso que es tiempo de que recapacitemos. Luego dijo, yo quiero agradecer a toda aquella gente, incluyendo no poca, del 10 de Downstreet, es decir, la residencia primer ministro, que en este momento está ayudando a mantener en orden los controles de pasaportes en el aeropuerto de Heathrow y de Gatwick, y además están tratando de colaborar para minimizar el impacto que tienen las huelgas en los servicios de ambulancia y en todos los servicios esenciales. Pero a pesar de la desilusión del partido de la oposición, que irresponsablemente apoya los daños causados por estas huelgas, tenemos que decirles que esto es un cohete mojado. El Reino Unido vive la mayor huelga en 30 años a causa de la reforma de las pensiones del sector público, pero este señor cree que, diciéndolo él, la huelga es menor. Bruselas, ministro de finanzas de Francia, François Berguin. Hoy hemos hablado para coordinar acciones con los bancos centrales y confirmar nuestro compromiso que tomamos durante el grupo de los 7 en Marsella, y queremos garantizar que habrá liquidez en el sector bancario y que habrá dos días de encuentro de una nota muy positiva para que puedan llevar adelante en la correcta dirección las decisiones tomadas. Todos los tecnócratas dicen la misma basofia con 200 o 300 palabras que intercambian. Ahí viene Mario Monti, el profesor, el primer ministro italiano. Esta mañana me encontré con el nuevo director del Fondo Monetario Internacional y hemos definido las modalidades para monitorear a Italia. Esto tendrá lugar el 5 o el 9 de este mes. Y después de eso vamos a tomar el siguiente lunes las medidas necesarias para Italia. El lunes próximo habremos preso las medidas en Italia y el otro nuevo hecho muy relevante, esperamos en la dirección positiva, es el Consejo Europeo del 9. Estos son elementos que guiarán mucho las valutaciones del Fondo Monetario. Bastante más directo y realista, el ministro de Finanzas de Alemania, Schäuble Wolfgang Schäuble, dijo ¿Estamos preparados para incrementar los recursos para los préstamos bilaterales del Fondo Monetario Internacional? Naturalmente los detalles tendrán que ser discutidos. Y naturalmente, esto en el final está en los bancos centrales. Los préstamos bilaterales son posibles en principio si es que el Fondo Monetario Internacional quiere ampliar su radio de acción e incrementar los derechos especiales de retiro de fondos. Pero ¿estaremos preparados para eso? Déjenme ser claro. Esto es un instrumento del Fondo Monetario Internacional. No está improvisando, está leyendo. Y no tengo la menor duda acerca de esto. Desde este verano, no hay problema peor que esto. El problema se ha vuelto sistémico. Necesitamos una absoluta resolución porque estamos pasando por una tremenda crisis de confianza. Y si alguien tiene que ser responsable de la irracionalidad de los mercados, el hecho es que necesitamos confrontar esa irracionalidad y esta situación de los mercados. Hemos hecho cambios que eran impensables apenas el año pasado y resulta que no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Hoy estamos llegando al corazón de la materia y esto es que una crisis del sistema necesita una respuesta sistémica y necesitamos ir, pero de verdad hacia adelante, hacia una verdadera unión económica o veremos qué pasa con nuestra unión monetaria. ¿Se entendió? A la Eurozona puede irse al diablo en 10 días. Se lo digo así en resumen. Mientras tanto, en Portugal, el ministro de Finanzas, Víctor Gachpar, decía el gobierno está avanzando con las necesarias medidas para recuperar la confianza del país. En el presupuesto de 2012, la consolidación presupuestaria implica un acto fundamental en este proceso y en perspectiva estructural y en perspectiva de sustentabilidad tenemos que lograr las metas del presupuesto como un factor clave para ajustar la economía. Bla, bla, bla. Catecismo neoliberal. El diputado socialista Carlos Urriño decía el Partido Socialista se abstendrá en el nombre de la responsabilidad, en el nombre de Portugal y sus compromisos internacionales. El Partido Socialdemócrata, y la mayoría, no quieren entrar a asumir sus propias responsabilidades ejecutando un presupuesto que es su responsabilidad. Y ellos nos han puesto y a la economía portuguesa en esta situación y ante el escenario europeo y el contexto internacional. El bloque de izquierda, Francisco Louca decía 2012 es el tiempo de los ciudadanos, de la democracia, de la responsabilidad. Y este bloque de partidos va a luchar por los trabajadores, por los que pagan los impuestos, por los que sufren la injusticia. Vamos a luchar por aquellos que combate contra la arrogancia, la prepotencia, la injusticia y la bancarrota. Finalmente, la mayoría automática funcionó y de los 108 diputados de un total de 230 en la asamblea que tiene el Partido Socialdemócrata, es decir, la centro-derecha, y los 24 de los democristianos del CDSPP, el proyecto presupuestario debatido varias veces el mes pasado fue aprobado sin problemas. El presupuesto recoge recortes de gasto e inversión, rebajan los salarios a los funcionarios y a los jubilados, y en muchos casos perderán una o dos pagas extra, y aumenta los impuestos y el IVA del 13 al 23%, y todo se refleja hasta en los alimentos. Sofía, Bulgaria. Bulgaria sale a las calles para protestar contra la reforma a las pensiones, esto ya se está volviendo reiterativo, pero es el mismo paquete neoliberal en todas partes. Los dos mayores centrales sindicales de Bulgaria, la Confederación de Sindicatos Independientes y la Confederación de Trabajo, Podcrepan, organizaron una jornada de huelga para protestar contra las reformas, no reformas, los cortes despiadados de las pensiones que quiere llevar a cabo el gobierno de centro derecha de Boyko Borisov. El paro fue seguido ampliamente por trabajadores del sector público y privado y unas 15 mil personas se manifestaron delante del parlamento en Sofía para exigir que el gobierno inicie un proceso de negociación con los sindicatos. El gobierno no va a negociar porque no tiene margen, está apresado por la banca internacional y el paquetazo neoliberal. El presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes, Pleman Dimitrov, pidió al Estado que luche contra la economía sumergida y estabilice el gasto público pero sin agredir a los trabajadores obligándolos a jubilarse más tarde y a ganar menos. La tensión social ha crecido considerablemente en Bulgaria y se ha extendido a diversos sindicatos profesionales, ferroviarios, policía, sector público, agricultores. En Eslovaquia el gobierno de la democristiana Iveta Radiková se prepara para decretar estado de emergencia porque han renunciado 2.400 médicos. Bueno, esto es el cuadro en toda Europa y este trabajador ferroviario dice prácticamente lo mismo. La subida, bueno, los médicos que renunciaron en masa 2.400, ¿no? Pedían aumento. Aquí estamos en Filadelfia Pensilvania, Estados Unidos y las protestas de los indignados de Wall Street llegaron aquí también. Esto no es para crear un espectáculo, esto es para decirle a la gente que hay que resistir y que estamos tomando posición frente a estos temas y que tienen que ser oídos por quienes nos representan y unimos nuestras manos luchando por temas visibles. luego de esto unos 200 indignados fueron detenidos en Los Ángeles y otros 40 o 50 en Filadelfia durante el desalojo de sus campamentos. Les dieron su aviso previo, en Filadelfia la cadena de televisión local WPVI dijo que 40 manifestantes fueron detenidos tras enfrentarse con la policía en la plaza Dilworth próxima al ayuntamiento local y el jefe de policía de Filadelfia Charles Ramsey hizo ¡Ey Obama! Tú eres el presidente porque nosotros votamos por ti ¿por qué te olvidas de nosotros? decía ese cartel. Bueno, en el caso de Los Ángeles la policía comenzó su operación alrededor de una hora después en el parque frente al ayuntamiento había sido desalojado y cerrado para proceder a su limpieza y la operación según el jefe de policía Charlie Beck participaron 1400 agentes aquí todavía estamos en Filadelfia pero luego veremos que no hay diferencia con mayor o menor violencia aquí el comisario de policía de Filadelfia Charles Ramsey dio la orden y le dijo a los agentes que permanecieran en el lugar mientras fuera necesario para evitar una nueva acampada y también procedió a cerrar varias calles y utilizar elementos para botar todo lo que había en el campamento no todo era basura también eran tiendas de campaña libros cosas bien ordenadas que tuvieron que quedar atrás y se las llevaron por delante por lo que respecta a Los Ángeles la policía fue al área de las protestas y ocurrió lo que ocurrió de costa a costa desde la costa este a la costa oeste el alcalde de Los Ángeles Antonio Villarraigosa un hispano de origen mexicano ha calificado la actuación policial de enfoque medido para aplicar el cierre del parque había dado el domingo hasta las 12 y un minutos del lunes el plazo para marcharse diciendo que el campamento no era sostenible indefinidamente pero aquí la gente trató de mantenerse de la manera más pacífica y recordando los tiempos de los hippies o los tiempos de la lucha contra la guerra de Vietnam recuerdan aquello el panorama se repite ciudad tras ciudad pero el hecho es que la juventud dice que va a seguir protestando porque no tiene presente y no ve futuro el jefe de la policía dijo que acabaron con las protestas en Los Ángeles y esto que comenzó con el desalojo del parque Sucotia en Nueva York siguió con esto que acabamos de ver más de 200 personas fueron detenidas por la policía de Los Ángeles aquí presentes en cuanto a su cadena de mando al negarse a evacuar la plaza del ayuntamiento donde llevaban un par de meses acampando los agentes llegaron en las primeras horas de la madrugada dice el jefe y comenzaron a movilizar a los manifestantes con un dispositivo en el que se utilizaron más de 1400 agentes cuando se los llevaron por delante el campamento quedó reducido a esto personalmente estoy muy confiado en que vamos a lograr la manera de estar aquí pero no pienso hacer que me lleven preso y luego volviendo a los demás lugares como el parque Sucotia la gente ha dicho lo que queremos es que el mensaje llegue personalmente trataremos de no ser arrestados pero los que manejan la economía tienen que terminar de entender que no pueden seguir gobernando para los privilegiados de Wall Street ni para las corporaciones que tienen que oír a nosotros que fuimos los que votamos por ellos camaradas dicen aquí no usen este toalette no los podemos usar e incluso han aparecido carteles donde dice los indignados y los trabajadores tenemos que crear nuestro propio partido porque los que están no nos representan es decir hay que crear un partido de los trabajadores quien diría que diríamos eso en una protesta en Estados Unidos desafortunadamente voy a tener que irme no quiero que me arresten pero volveremos cuando podamos y terminaremos siempre en una protesta hasta que no se entiendan y toda esta gente se refería a los eventos internacionales recientes los londinenses diciendo esto es nuestra plaza Tahrir y aquí la gente diciendo lo que pasó en el medio oriente lo que pasó con Gaddafi y las extrapolaciones que podemos sacar para seguir adelante con nuestra protesta tratando de que sea pacífica y no dando lugar a que venga la represión bueno esto se sigue pareciendo a la época en que la juventud se negaba a ir a Vietnam pero la realidad por ahora es solo el comienzo porque las perspectivas económicas como acabamos de ver Europa si no soluciona y encarrila la situación del euro antes de 10 días se va por el tubo Estados Unidos está en una plegaria esto se va a poner incluso peligroso porque hay mucha gente que cuando ve una situación así arremete actitudes felicistas y eso a escala internacional pero en fin vamos al precio de lo que nos interesa en este momento que es el barril de crudo venezolano que está a 105 dólares con 53 estable sube levemente el precio del barril de la OPEP que pese a las presiones de Estados Unidos con los países del Golfo no lo pudieron hacer bajar 109 dólares con 74 el barril de la OPEP el Brent del Mar del Norte baja levemente a 110 dólares con 52 el precio del West Texas un marcador que nos interesa pasó los 100 dólares 100 dólares con 36 eso es parte de la canasta del petróleo venezolano de manera que la subida es favorable para nosotros el precio del oro en medio de este caos vuelve a subir 1745 dólares con 89 la onza el precio del cobre baja 7340 flat la tonelada el precio del café sube levemente 2369 la libra y el precio del euro sube levemente frente al dólar 1 con 34 hora exacta del corte volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo el precio del grado el precio del robo el precio del robo el precio del